Bueno, en esta ocasión te voy a enseñar a hacer la espalda y ya vamos a empezar a armar nuestro túnel. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el cuerpo anteriormente. El derecho de la tela va hacia afuera. Es decir, si usted va a utilizar tela con tela, van a ir revés con revés para que los derechos queden hacia afuera. Fue o es el mismo proceso que hicimos con el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Esta es la espalda. Vamos a cerrarla. La parte recta queda abierta y la vamos a cerrar a bordo, no a un centímetro. Lo vamos a hacer a bordito al ancho del pie. ¿Listo? Perfecto. Así nos debe de quedar nuestra espalda después de haberla cosido por todo el bordo. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a marcar la mitad de la espalda porque la vamos a montar al cuerpo. Simplemente hacemos esto. Lo marcamos ya sea con un piquetico, con tiza, como nos quede más fácil. Lo importante es que nos quede bien marcado. ¿Qué vamos a hacer? El cuerpo. Vamos a hacer lo mismo. Como ya tenemos la espuma distribuida, vamos a darle la mitad. Miren. Vamos a buscar aquí la mitad. Es más, voy a hacer la mitad de los dos lados de una vez para enseguida que terminemos acá. Lo voy a hacer así y lo voy a hacer con tiza para que ustedes lo puedan ver. ¿Listo? Del otro lado también voy a marcar la mitad porque vamos a montar de una vez el frente. Y es muy importante. Esto que estoy haciendo acá es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí van distribuidas las orejitas. Como ya las tenemos previamente pegadas, es muy importante que la mitad nos quede lo mejor posible. ¿Listo? Ya teniendo en cuenta esto ya aquí marcadito, voy a empezar con la espalda. ¿Qué vamos a hacer con la espalda? Aquí, recomendaciones. En todo yo le he dicho que cosamos a bordo, ¿cierto? Pero a partir de este momento vamos a empezar a coser a un centímetro. Bien cosidito a un centímetro. ¿Listo? Entonces vamos a coger la mitad del cuerpo con la mitad de la espalda. De esta manera. ¿Por qué lo recomendamos de esta manera? Porque vamos a la fija y garantizamos de que la espalda, la mitad y mitad nos quede bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar la espalda hacia arriba para que nos quede mucho más fácil. Recuerden que aquí sí vamos a ir a un centímetro. Y las costuras que habíamos hecho previamente no se van a ver. Por eso es muy importante que sean a bordo. Y listo. Ojo, esta curva tiene, ustedes deben de garantizar que esta punta llegue acá. Y distribuir muy bien esta curva aquí. Entonces, ¿qué hago yo? Yo vengo, sostengo acá. En la parte parejita la dejo así parejita y sostengo acá. En la curva es la que distribuyo para que me dé una horma bien bonita. Y no se nos vaya a ver chueco, no se nos vaya a caer el túnel. ¿Listo? Nos vamos a un centímetro. Si ven que de pronto al cuerpo como tal lo tienen que estirar un poquito, no hay problema, lo pueden hacer. Aquí lo importante es que termine aquí parejo y que todo vaya a un centímetro. ¿Listo? Terminamos. ¿Qué vamos a hacer con la otra parte? Como aquí terminé parejo, miren. Ya yo sé que acá del otro lado me debe de dar parejo. Me voy al otro extremo y empiezo no desde la mitad, sino desde abajo, porque es más fácil. ¿Listo? Emparejamos. Vamos a rematar muy bien aquí, recuerde que es al centímetro. Bien, ya hemos terminado la pegada de nuestra espalda, de la espalda en la tela. De esta manera nos debe de quedar. ¿Listo? Miren. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a pegar la parte del frente del túnel. Vamos a hacer lo mismo. Como ya tenemos previamente, recuerdan que nosotros marcamos el centro de donde vienen las orejitas. Y como ya marcamos el cuerpo, vamos a hacer la misma operación que acabamos de hacer a origen. Vamos a empezar desde el... Aquí es muy importante que las orejitas estén hacia abajo. Y muy importante también que le vamos a coger el centímetro, para que la costurita que hicimos anteriormente no se nos vea. Listo. Aquí tenemos los centros y es muy importante que los sostengamos muy bien. Iniciamos allí. Listo. Vamos a llevar las dos telas parejitas sin estirar una de la otra. Recuerden que aquí están las orejitas. Vamos a cuidar la curva. Listo. Listo. ¿Qué vamos a hacer al otro extremo? Vamos a ir puliendo. ¿Qué vamos a hacer al otro extremo? Lo mismo que hicimos con la espalda. La misma... La misma operación. Vamos a cogerlo acá parejo. Y de esta manera nos debe de quedar. Listo. Listo. Y de esta manera nos debe de quedar la horna. Bien. Después de haber pegado la otra parte, miren cómo nos debe de quedar la horna. ¿Qué vamos a hacer a continuación? La espalda. Le vamos a colocar la espuma para que le vayamos dando ya terminación a nuestro túnel. Es muy importante que acá metamos muy bien la espuma hasta el fondo. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar a nosotros estabilidad en la parte de arriba de nuestro túnel. Jalamos un poquito la tela y que nos quede bien, bien, bien arriba. ¿Listo? Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Después de haber metido la espuma, vamos a cerrar esta parte de acá en todo el bordo. Listo. Ya. Después de haber terminado esta parte de acá, les quiero mostrar cómo nos va quedando. Miren la parte donde acabamos de meter la espuma. Miren cómo va quedando. ¿Se dan cuenta? Miren. Miren la parte del frente, cómo va quedando. Lo único que nos hace falta es pegar el piso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a empezar a pegar así, de esta manera. Iniciamos aquí, le damos todo el recorrido y terminamos acá, en el otro extremo. Y dejamos esta parte abierta porque por allí es donde vamos a voltear el túnel. Vamos a colocarlo en todo el bordito, o sea, en toda la costura donde nosotros unimos. Vamos a dejarle un centímetro a esta parte porque allí vamos a iniciar. ¿Listo? Entonces, dejamos un centímetro y iniciamos aquí. Aquí no hay problema que manipulemos el túnel como queramos porque recuerden que la espuma tiene memoria. Entonces, aquí simplemente dejamos un centímetro que es la parte donde vamos a cerrar ahorita al voltearnos. Y continuamos acá. Bien, es muy importante que antes de nosotros terminar en esta parte de acá, en la esquina, quedemos con un centímetro porque aquí es donde vamos a dar la curva. Entonces, esta es la costura. Yo llevo aquí un centímetro sueltecito, sostengo y mire que me da parejito el piso. ¿Listo? Saben que la clave de todas las camas va mucho, un 70% en la pegada del piso porque le puede quedar muy bonito el túnel, el iglú, pero si usted pega mal el piso, no va a tener la estabilidad aquí y la presentación. Miren que el centímetro que acabé de dejar es el centímetro que estoy dejando acá con la otra tela para poder dar la curva. A mí me gusta mucho rematar en las esquinas porque es donde más hace fuerza y seguimos a un centímetro. Listo, ya terminamos acá y terminamos donde, al otro extremo de donde iniciamos. Vamos a pulir, que no nos vaya a quedar como, mire que todo el piso nos debe de quedar parejito y desde ya le estamos viendo la urma, miren, sin presa y sin nada. Y por aquí lo vamos a voltear. Listo, vamos a voltear nuestro túnel, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hundir desde este extremo, con la otra mano le vamos a ayudar a voltear. Bien, de esta manera nos debe de quedar, es muy importante que en el momento que nosotros volteamos el túnel, la espuma como tal tiende como a quedar un poco deforme por dentro. Ahí es donde nosotros vamos a empezar a cuadrarla de tal manera y distribuirla de que nos quede bien centrada. Así de esta manera nos debe de quedar. Quiero mostrarles algo muy, muy importante. Y miren, miren la importancia de cuidar las medidas a la hora de pegar las orejas. ¿Ven? Desde ya se está viendo de que están centradas, de que se ven bien. Bien, en esta parte de acá ustedes verán que quiero ser muy reiterativa en esto. Miren la distancia que hay de aquí a acá. Uno dice, no, pero aquí hay como hueco. No, ese hueco, por decirlo así, es necesario. ¿Para qué? Para pegar nuestras orejas y que nos queden de esta manera. Ahorita cuando le vaya a dar la terminación se van a dar cuenta la importancia de esta parte de acá. Ahorita cuando le vaya a dar cuenta la importancia de esta parte de acá. Podemos hacerla de esta manera. Ustedes acá arriba pueden empujar un poquito hacia adentro del túnel, no hay problema. Recuerden que la espuma ustedes la pueden organizar. Simplemente lo sostienen acá, en esta puntica. Yo le voy a hacer aquí como este doblez. Un pequeño doblez. ¿Se acuerdan el centímetro cuando yo estaba volteando en el piso? Ese centímetro yo lo doblo para que nos quede más bonito. Listo. Miren cómo nos va a quedar el piso. Vean. Miren cómo nos queda. Nos queda pulito y nos queda bien. Bien, vamos a rellenar nuestro cojín. Le vamos a colocar en esta ocasión 500 gramos. Bueno, ya vamos a darle la terminación a nuestro túnel y por aquí ya tengo la silicona previamente caliente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar la orejita. Miren la distancia o el hueco que les decía ahorita. No le vamos a aplicar la silicona acá porque podemos hacer de pronto mal la medida. Vamos a colocar, miramos la distancia, vamos a colocar la silicona en este bordo de acá. Cosa que cuando le hagamos esto inmediatamente nos quede pegadita. Entonces es muy importante que miremos las dos distancias. Voy a pegarle a las dos de una vez para que nos quede súper bien. Aquí vamos a mirar el ancho de la espuma. Lo vamos a hacer en la parte del bordo de la espuma, donde inicia. Listo. Mire que es en la parte de arribita. Y acá, mire que aquí inicia la espuma. Vamos a hacerlo acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tirarlas hacia atrás. Y vamos a sostenerlas por el espacio de dos, tres minuticos que se nos sequen muy bien la silicona. Listo. Después de tener pegadas nuestras orejitas, algo que puede suceder, y no solamente en esta, sino en todas las camas que utilizamos, la silicona es esto. Que de pronto la silicona se nos chorree un poquito. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a ir a limpiarla de una vez mientras está todavía caliente, porque créame que dañamos la cama. De hecho, yo dañé muchas camas de esa manera. Mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar que se seque y con el pulidor simplemente la sostenemos y pulimos. Muy delicadamente con el fin, obviamente, de no ir a dañar la camita o a romperla. ¿Listo? Y miren, solamente es cuestión de pulirla. Yo al principio corría de una vez a limpiarla y lo que hacía que era regar más la silicona. Miren cómo quedan nuestras orejas. Miren la importancia de ese espacio para que nuestras orejas nos queden firmes, nos queden bonitas. Y la importancia de hacerlas a una distancia que queden bien, que queden bien centradas. ¿Listo? Acá vamos a colocarle nuestro cojín y como este programa se trata de innovar, se trata de hacer un producto diferente, de que usted se encargue de darle su toque personal a cada cama. No solamente se quede, les voy a mostrar antes de continuar. Miren el túnel cómo quedó. Miren la espalda. Miren, miren el piso. Miren que no tiene prenses por ningún lado. La parte donde cerramos el túnel nos da perfecto. Ya con el cojín interno, miren la presentación. Como les comentaba ahoritica, en este programa lo importante es que usted desarrolle su creatividad. Que no solamente se quede con lo que nosotros le decimos. Aquí le estamos dando las bases. ¿Qué pueden hacer ustedes, por ejemplo, en este túnel? Le pueden colocar un moñito en la parte de acá, se lo pueden hacer a este lado. De hecho, este Politex negro que nosotros utilizamos acá lo pueden conseguir de colores. Ahí de color azul, fucsia, blanco, aulalona o tela que sea bastante gruesecita, que usted le quiera colocar otro color acá. Lo puede hacer tranquilamente. Lo importante es que usted tiene un mar, un océano de posibilidades de explorar, de mirar qué colores le sale más dentro de su mercado. También en la parte de atrás, como estamos innovando, usted le puede colocar en esta parte de acá una colita. Sí, ya es de cuestión de creatividad. Lo importante es que sigamos avanzando. Queremos saber cómo vas. Queremos saber cómo te fue con el túnel. En el grupo te esperamos tus foticos. Y recuerda también en el grupo privado de Facebook. También queremos ver tus avances. No importa en qué paso vas. Le quieres tomar foto en el momento que estás sacando las medidas, en el momento que estás con el corte. No importa. Lo importante es que sepas de que hay una comunidad que te está ayudando y que te está apoyando, tanto por Facebook como a través de los grupos de WhatsApp. Y de esta manera, con tus avances o con tus dudas, con tus preguntas dentro del proceso, no solo del túnel, sino de cualquier camita, podemos estar ayudando a otro estudiante que tal vez le da como pena preguntar. Así que te animo a seguir. Ya hicimos el túnel y vamos por esas ventas. Y vamos a colocarle ese toque personal que solamente tú marca. Lo importante en este proceso es que tu marca marque la diferencia dentro de tu mercado. Dios te bendiga y te espero en la próxima clase.